Yo, yo, muy buenas a todos y ser bienvenidos a mi canal, soy Daciel, esto es Overwatch y esta es Tracer, es la genial Tracer, que hace mucho tiempo que no grabé una partida con ella y voy a acabar de hecho con D.Va, pero nada más entrar ya justamente alguien la seleccionó, así que me tocó quedarme con Tracer, que también está genial y la adoro lo que pasa es que estamos en defensa, Tracer en defensa no suele ser muy bien vista, la verdad, ¿tenemos tres support? Sí, tenemos tres support, que bien, pues tal vez entonces sí que no debería haber manajado a Tracer, pero como me acabo de dar cuenta de ese pequeño fallo voy a jugar ahora con ella y tal vez más adelante cambio a cualquier otro guerrero, en función de lo que vea en partida ya veo lo que hago porque es que no tenemos personajes realmente de defender, bueno Dios mío, del amor hermoso todo lo que hay ahí para hacer una foto, eh había alguien por ahí atrás míralo, sabía que los vaqueros son odiosos wow, es que me quiere matar, ¿por qué los vaqueros odian a las Tracer? no lo sé eso da para, da para, da para vídeo vale, estoy a punto de tener la multi necesito, no, no necesito la vida porque ya estoy a toque y aquí hay un ninja que acaba de curarse por culpa mía bueno, por culpa mía no, eso es decir mucho vi una bonita Mercy por aquí y digo, qué hermosa estás wow cuántos fans adiós ya no hay Mercy, qué lástima, ¿verdad? soy un ser malvado a veces me da por serlo ah, quería matarte y a ti también lo que pasa es que tú eres un poco complicadito de matar ¿dónde? no tengo el oro, ¿quién no tendrá? seguramente es Reaper antes lanzó creo que una muy buena multi mira me va a tirar lo de ay y ahora va a ir no sas tardé, tardé, tardé gracias esta vez no ahora el muro ahí y así muere ya que acaba de pasar oh dios mío no ala, ¿y ahora qué? adiós adiós no de eso no me puedo ir jajajaja de eso no me puedo ir joder con lo bien que estaba saliendo la partida oh dios mío Mercy no no, 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 no qué lástima estaba todo saliendo demasiado bien pero tienen no sé si cambiarme a un bonito rey para aquí bueno, uso la ulti y ya veo si me cambio no puedo llegar a tiempo no dios no no puedo más llevo con toda mi alma jajajaja no pude más tuve que hacer el regreso a pesar de que estaba ahí la ulti de me yo sé que seguramente os lo captasteis porque ha sido todo muy notorio pero es que era necesario porque iba a morir necesitaba recuperar un poco de vida y lograr aguantar lo máximo posible yo no creo que tenga la culpa ahora mismo de que pillen este punto he estado jugando creo que bien tracer no es un mal personaje siempre para defender yo creo que esto uy eso ha sido tan déjame, ¿no? va a tirarse dios, no me dio tiempo porque me mató con la cegadora iba a retroceder de hecho le di a la tecla pero claro pues no fue a tiempo iba a retroceder porque sabía que iba a lanzar la granada era tan seguro que me iba a lanzar ahí joder ¿dónde? mierda no me dio tiempo no me dio tiempo eso ya estaba comenzando a hacer lo suyo de esta partida oh dios no, tú también no iba a quitarle la curación ahí en plan mala persona no 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 voy a venir por aquí arriba mira un genin hey, yo también puedo tirarme de arriba había algo ahí apuntando ¿era un hansu? ¿se acabo de ver? no sé ni cuánto punto había de le quité ni poquito deja de da molestar ahí no sé ni dónde lo acabo de quedar ahí arriba sinceramente no no acabas de usar justamente la ulti en Lucio no puedo tener más mala suerte pero si yo hago así el vaquero mi vida necesito necesito curarme y mi ulti acabo de devolver la ulti Genji por suerte joder podría haber matado ahí montones dije por suerte no para el medio al menos muere oye que buena partida está siendo muy intensa ya está oye pues mira me ha salido una buena partida con Tracer así que nada ya lo voy a dejar por aquí y pude jugarla entera con ella no yo si veo que hay algo que va mal me cambio y ya está así que nada lo dejamos por aquí con la jugada que justamente os dije de Reaper yo creo que justamente aparezco por pantalla debería ¿no? creo que salí sin mi amigo así que nada este juego está genial ya hablamos y nada hasta la próxima y que todo vaya muy bien chao chao yo 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 yo